Se empieza a escuchar Y aquí voy nomás, sabrán los motivos para luchar contra el olvido Sanabirón, hermanos míos, oh Maguacas, hermanos míos Se vino un malón abriendo el camino, hermano yo soy de tu tribu El sol es mi Dios, la luna mi abrigo, les doy mi amor desde Changuito Dejo el chonaz, hermanos míos, ataca más, hermanos míos Mi raza es la flor de aquel cultivo, Pachamama, yo soy tu hijo Se vino un malón abriendo el camino, hermano yo soy de tu tribu